Cuando se trata de comida, el sabor es de lo más importante. Pero, ¿alguna vez has considerado los fitonutrientes? Los fitonutrientes son nutrientes naturales que dan color a las frutas y verduras. Actualmente, estudios científicos han demostrado que los fitonutrientes son claves para una buena salud. Tú puedes identificar los fitonutrientes a través de los colores en las frutas y verduras. Por ejemplo, las verdes como el brócoli son ricas en luteína. Las rojas como los tomates contienen licopeno. Las azules y púrpuras como las uvas proporcionan resveratrol. Las naranjas como las zanahorias ofrecen betacaroteno. Y las blancas como las cebollas te proporcionan quercetina. Esta variedad de color te proporciona fitonutrientes que necesitas para mantener un estilo de vida saludable. Los fitonutrientes son los ingredientes clave de los productos Nutrilite. Los productos Nutrilite complementan tu nutrición y ayudan al bienestar para ti y tu familia. Al combinarlos con el ejercicio y una alimentación rica en frutas y verduras, te ayudan a alcanzar una salud óptima en diferentes etapas de la vida. La salud óptima está en el centro de la marca Nutrilite. Y es la clave para ayudarte a llevar una vida mejor. La salud óptima está en el centro de la marca Nutrilite. La salud óptima está en el centro de la marca Nutrilite. La salud óptima está en el centro de la marca Nutrilite. La salud óptima está en el centro de la marca Nutrilite.